Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el Dr. Juan Miguel Pérez, sociólogo, profesor universitario. Y yo digo, me encanta conversar con el Dr. Juan Miguel Pérez porque es un analista distinto. Mira las cosas, disecciona la realidad de una forma distinta a como lo hace el común de nuestros intelectuales. Entonces, de ese otro país, para ponerle una palabra, que parece que no se enteran las élites que existen, de ese se puede hablar mucho y decir muchas cosas y aprender mucho. Y eso es lo que tú has tratado de hacer, de las interioridades de ese pueblo. Mira, hay dos formas de concebir la vida, desde arriba y desde abajo. Desde arriba, desde los Olimpos, que es la visión que usualmente, porque esto tiene mucho que ver con la pertenencia socioeconómica que tú tengas o los grados de solidaridad que tú tengas con los de abajo. La inmensa mayoría de producción intelectual de ideas suele hacerse desde arriba. Incluso los organismos multilaterales, tú ves que quienes vienen aquí como funcionarios son personas que tienen dos mandatos. Uno implícito, que es el de pertenecer, porque ganan mucho dinero, a una élite social en el país en el que tú llegas. Y otra es de ponerse la fase al gobierno, porque es más importante muchas veces la diplomacia de estar bien con el gobierno de turno, el funcionario de turno, que es realmente decir las cosas como son. Por eso se llega a poco con los organismos multilaterales y sus estudios. Bueno, y ha habido casos aquí conocidos de profesionales dominicanos que han sido descartados de organismos de esas Naciones Unidas porque han hecho investigaciones que han incomodado al poder. Claro, incluso recuerdo que una vez le hacía yo un estudio a uno de esos organismos multilaterales y cuando yo comentaba, por ejemplo, los crímenes de los 12 años, ellos me decían que era imposible en un documento gris, como ellos le llaman, mencionar lo que no tuviera una condena oficial de un Estado. O sea que para fines de la historia, probablemente el único caso sea el de Orlando Martínez que tuvo una condena. O sea, aquí no pasó más nada para los organismos multilaterales. Desde ahí la desconexión de esos organismos multilaterales con la historia de los pueblos, con la historia social, como le llamarían en historiografía. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos visiones, la historia política y la historia social. Supuestamente debería estar integrada las dos, pero sabemos que no. Sabemos que la historia política va de un lado y la historia social de otro. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con una visión o una teoría, una definición de la democracia solamente desde arriba, la institucional. Es decir, desde el punto de vista de lo que se le exige a la gente que respeten a las instituciones. Pero es lo contrario. Son las instituciones respetuosas de la gente. Son las leyes respetuosas y le sirven a la lógica social en la cual la gente se desenvuelve, porque supuestamente es eso. Supuestamente una democracia es por, para y desde y para la gente. Entonces, si no le sirve a la gente, no es democrático. Pero las instituciones piensan al revés. Las instituciones del sistema, las de aquí y las de fuera. Es decir, siempre preguntan, tú qué piensas, y eso lo podemos hablar en un momentico, ¿qué es el congreso? Bueno, pero tú le diste a ellos las bases, vamos a decirlo así, educativas. Hoy yo pregunté, en la mañana de hoy, por ejemplo, eran 40 estudiantes míos. Lo pueden verificar, yo doy clase todas las mañanas a las 7, los lunes, por ejemplo, en un edificio que se llama Ruinas. Oye, ¿cómo se llama? Ruinas, exactamente. Mis estudiantes vienen de todos los barrios de la capital y del Gran Santo Domingo. 40 estudiantes, Gustavo. ¿Cuántos sabían lo que era 1965 y lo que se produjo aquí? La Guerra de Abril. Solamente uno de esos 40 lo sabía. Y es un hecho histórico relativamente reciente. Uno, y conocido, o sea, probablemente el más conocido del siglo XX, junto con tal vez el tiranicidio. Entonces, eso te da a ti entender que tú no le puedes exigir a la gente lo que tú no le has dado la posibilidad de desarrollar. Mira, en esa misma línea hay una trampa que suelen utilizar los políticos, sobre todo cuando llegan al poder, porque cuando están en la oposición son una maravilla criticando al que está. Que dicen, bueno, es verdad, hay problemas de corrupción y transparencia, pero es que la gente, la sociedad, tiene que empoderarse y ayudarnos. Pero cuando la gente se empodera y denuncia y ayuda, entonces o no le hacen caso, o dicen, no, eso es la oposición por hacer daño. O sea, es una trampa, ¿ves? Un servicio como la salud, por ejemplo, que es importantísimo. No, porque la gente tiene que poner de su parte. Bueno, pero cuando la gente exige, no se les responde. Entonces, eso que tú dices, o sea, se quiere que la gente tenga una idea muy acabada de las instituciones, de los derechos, pero si no se empodera la gente desde el mismo Estado. Pero además, si nosotros vamos al cotidiano, vamos a asumir una actitud casi antropológica, etnográfica, de qué democracia hay en el día a día de los dominicanos. El padre de familia que no tiene trabajo y trata de buscarlo, y no lo obtiene. Y cuando lo obtiene es bajo los ingresos o los salarios que sabemos de miseria, bajo la explotación que sabemos, sin la oportunidad de ejercer el derecho, por ejemplo, a la huelga o al gremialismo en su comunidad de trabajo. Que no tuvo el acceso a una educación de calidad, que es aquella no solamente que te da las herramientas para tú poder vivir y ver el mundo de manera crítica, sino que también la posibilidad de rectificar la pobreza que tú arrastras, en la inmensa mayoría de casos de dominicanos, porque es la otra. O sea, hay una función equitativa de la escuela, que en una sociedad pobre, tan desigual como la nuestra, debería ser la primera. Pero nos hemos quedado en la función formativa únicamente. No, la escuela tiene que dar aquí lo que se le niega por nacimiento a las personas. Entonces, cuando tú no tienes un trabajo por vía de tu formación, y ya tú estás en la universidad, ahí hay un problema democrático. La democracia aquí no es la de estos tuiteros acólitos al gobierno. No, no, no. Que son reitero, que es una capita bien pequeña y que, por cierto, vive muy desconectada. Se conocen todos. No, y vive muy desconectada. Se invitan cuando, porque ese es otro, la transacción entre los poderosos. Se invitan a las funciones las cuales, por ejemplo, si yo soy embajador, yo te invito a ti, que eres escritor, y tú escribes de mí, y se tuitean, y se vanaglorian, y van a las mismas tertulias. En una de las viñetas geniales de Quino, que Mafalda decía, mira esto, los que hoy son protagonistas en una apertura, y están brindando porque se abrió una empresa, mañana se ponen la ropa negra y son los que están dando el pésame a uno de los de ellos que ha fallecido. Y después están en una boda, en un cumpleaños, o en un efeméride. Entonces, la democracia no es tampoco un 9-11. La democracia es qué hay antes y después del 9-11. Yo, por ejemplo, el 9-11 llega a mi universidad, que está aquí en el centro de afluencia. El 9-11 llega. Pero, ¿qué es lo primero que preguntas? Si tú tienes o no tienes seguro. ¿Y cuál es el problema antes? Que esa persona tenía, por ejemplo, una enfermedad crónica, y no se había podido curar porque hasta el pasaje para tú irte a atender a un hospital cuesta dinero. No hay más, la parte preventiva. Que son los costos laterales, claro. No, la parte preventiva ni hablar. Que debe ser lo normal en un país. Y la posterior ni se diga. Que tú todos los años te hagas tu examen, que se detecta tiempo. Claro, la posterior ni se diga. La posterior ni se diga que yo lo he vivido en salas, por ejemplo, en Plaza de la Salud. No, llega el 9-11 y eso lo vi yo decenas de veces por una situación familiar que tuve. ¿Y qué veía yo? Llegaba el 9-11, vamos a dejar que se estabilice el paciente para llevarlo a un hospital público. Entonces, ¿por qué no tener yo como ciudadano, esa persona, los mismos derechos que yo tenía, en un hospital hecho con dinero público? Pero hay todo un sistema, todo un negocio de las ARS, hay un sistema del sector financiero que busca privatizar, individualizar, un derecho que debe ser colectivo y universal, sobre todo. Se privatizó, de hecho, ya. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales de democracia, de participación de la gente? A la gente le ha puesto a agobiarse aquí. Entonces, ¿qué tipo de margen de involucramiento en la construcción de sus historias tiene la gente? Entonces, aquí yo digo que no es una dictadura, pero no es una democracia, es una negación permanente de democracia. Sí, yo sé que tú has insistido con esa reflexión muy importante. Entonces, cuando vemos eso en la realidad, en esa realidad que a uno parece que prefieren no ver o no quieren ver, a esa gente no le podemos decir, invitar, vengan, luchen por la democracia. Porque, ¿por cuál? Ellos dirán, ¿cuál es la democracia? Mira, los estudios aquí, y resulta, Gustavo Olivo, que yo fui encargado por mis superiores inmediatos, eso que tuvieron las tristes tareas de desvincularme, de los estudios de democracia, trabajarlo. Es un estudio internacional, por ejemplo, se llama el estudio ICCS, de Educación Cívica y Ciudadana, que nos muestra a nosotros los paneles más bajos de todo el mundo, de los que participaron en el estudio, donde te dicen a ti, a los muchachitos le preguntan, ¿qué tú prefieres, dictadura o democracia? Y ellos, la democracia que tienen, no le han enseñado ni siquiera qué es una dictadura. Y entonces dicen, democracia, pero eso no sé lo que es. Si lo otro es duro, mano dura, entonces yo me voy por lo otro, porque en mi comunidad hay un caos, y ahí arriba hay un caos. Entonces, es una respuesta que es doblemente indicadora de lo que ha fallado. Al final, Gustavo Olivo, Ramfis Domínguez Trujillo no es heredero del capital político de su abuelo, es heredero del capital político que ha dejado esta clase pseudo-democrática, con las décadas sucesivas de frustración que le ha dejado a la gente por la negación de derechos y la conculcación, no solamente de los derechos de ellos, sino del patrimonio y del presupuesto nacional. Sí, porque eso es lo que hemos visto. En los países incluso donde hay un aparecido, es porque lo que la gente ha visto antes le ha dejado ese gran vacío, le ha dejado ese gran dolor, esa carencia. Entonces, se dice, bueno, vamos a inventar con este. Exacto. Entonces, permíteme además agregar la trampa lingüística o semántica, que es aquella precisamente a la que yo le asigno responsabilidad a esa clase intelectual que debiera estar haciendo un trabajo de crítica a cómo se manejan los conceptos, la clase dirigente de este país. Se habla de democracia, se habla de los disfuncionamientos de la democracia, y digo, pero ¿dónde está la democracia? Vamos a ponernos al revés. Vamos a tener que nosotros tenemos destellos democráticos, pero son pequeñitos. Es decir, el hecho de que la gente diga, bueno, la democracia nuestra no anda bien. Es que existe. Ellos suponen que existe. Están aceptando que ya existe y que se puede mejorar. Exactamente. Pero lo que tú planteas es que hay que preguntarse si tenemos democracia. Exactamente. Y entonces decir, bueno, hay algunos avances democráticos, pero vivimos en una no democracia. Te voy a poner un ejemplito que le toca a ustedes. ¿Cómo se llamó la emisión que ustedes tuvieron el día de las elecciones, entre comillas? La de nosotros... ¿Decisión? No, la de nosotros fue a... Yo no recuerdo cómo decir. Fue a acento 2020 o algo así. Bueno, pero había algunas que decían decisión 2020. Sí, no, 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 se pone eso. Decisión 2020. El pueblo elige, qué sé yo qué, le ponen muchísimo. Realmente, si tú te vas a la mecánica, no son los electores que eligen a los elegidos. Son los elegidos que eligen a los electores y lo compran a través de la miseria que se le ha establecido a la gente. Entonces, al final es al revés. ¿Qué hizo el PLD? Ubicar los lugares donde sabía que podía explotar un voto masivo con papeleta de 2 mil pesos. Mira, la feria de formas diversas, en cómo se compró el voto. Yo decía, en todas y cada una de mis clases, yo tengo aproximadamente 600 estudiantes cada semestre, porque tengo 13 secciones, con aulas repletas. Y con ellos me pongo a dialogar mucho. Y ellos son los que me informan a mí las diversas formas. Y lo hacían, además, con una lucidez extraordinaria, ¿no? De cómo el pueblo se burlaba, por lo menos ese día, de la clase política. Porque en eso hay una especie de pacto no escrito. Porque la gente tampoco es idiota. No, no, para nada. Ellos saben que ese tipo que le dice, mira, inscríbete aquí, que si yo estoy contigo, dame 500, y después viene el otro igual, porque ellos dicen, es lo poco que me toca. Claro que sí. No, incluso lo que hacían era que, por ejemplo, le cogían a uno, duraban un tiempo en el centro de votación, y volvían donde el otro. Y al final colectaban. Entonces, incluso hubo una clase en la que nosotros analizábamos eso, porque incluso me hablaban de familiares, me hablaban de vecinos, me hablaban de amigos, pero me hablaban de ellos mismos también. Cómo fueron y hasta comieron ahí. ¿No? Es decir, cómo hubo una feria en el cual la inmensa mayoría estaba atento únicamente por esa redistribución de riqueza. Eso es una especie para mucha gente en barrio. Hace un tiempo fui con un amigo que está metido en todas esas cosas. Está vinculado al partido de poder ahora, pero antes estuvo en otro. Y, mira, eso a la gente le llama una zafra. O sea, ese es un tiempo en que viene, que sabe que va a recibir cosas. Pero ahí nadie reflexiona en nada. Y ahí comienza, el pueblo dominicano comienza desde las vallas, que son lonas, que luego caen en el desuso. ¿No? La gente aquí las ubica y trata de hacerse de ellas para luego tapar ese techo de sí. Por ejemplo, o ese galón de gasolina. Por eso yo no, moralmente, sería un error, como mucha gente suele hacer, ¿no? Es responsabilizar a quien coge el pica pollo, de la transacción. Y no es así. Esas son las víctimas. Claro. Entonces, y con mucha dignidad lo hacen. ¿No? Con mucha dignidad, claro. Porque es lo único que le ha dejado la vida. Y ellos tienen que comer, ellos tienen que alimentarse, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente, la democracia desde arriba, mira eso, responsabilizan a la gente. Pero además, hay una hipocresía en eso también. Porque esa es la parte clientelar más barata. Pero, los demás niveles de uso del dinero, de manera non santa, con gente que se sabe, que le dan contratos multimillonarios, sobrevaluados, porque es aquel que ha invertido. Claro. En ese partido, y luego les reditúan. No, pero por... O sea, esa no se suele ver. Exactamente. Entonces, tú tienes, tú tienes, por ejemplo, recientemente hubo una foto que andaba por ahí, que por cierto, se hablaba de que era el presidente de la Junta, y por supuesto que no lo era. Era un empresario. Mícalo Bermúdez, que tú no lo conoces, de Santiago. Entonces, o sea, ¿cómo es que se tiene esa transacción, ese pasaje entre un lugar y otro? Bueno, porque el poder sigue siendo el gran redistributor de recursos. Que por cierto, él se hizo un acaudalado en los gobiernos de Leónel Fernández. Parece que ahora le convino un pasazo al otro lado. Pero precisamente a eso me refiero. Entonces, cuando uno tiene, no, y el CONEP ni hablar. El CONEP... Bueno, yo digo siempre que las cartas patorales y esos comunicados, suelen cambiarles fecha y nombre. Fecha y nombre. Exactamente. Por eso yo llamo a este PLD, un PLD golpista, porque es un PLD que además de traicionar la constitución y los derechos que ellos están supuestamente llamados a respetar y hacer respetar, ellos también están con los mismos oligarcas y sectores más reaccionarios, el danilismo y el leonelismo igual. Pero estos son los que están en el poder. Se lo disputan. Que los golpes, que los que dieron el golpe aquí, es decir, la sociedad ha cambiado muy poco. Y si no ha vuelto a haber un golpe de Estado en este país, porque quienes gobiernan están, son empleados y sumisos de los actores golpistas. Aquí... Les sale más barato. Pero por supuesto. Están a su servicio. Exactamente, son empleados, reitero. Entonces, ¿qué pasa? Y además, ese contubernio, que tú ves cada vez con mayores transacciones y pasajes de ida y vuelta entre la clase política y la clase empresarial. Mira, por ejemplo, el candidato a senador del partido gobernante. Es un hombre que viene del empresariado. Es un hombre puesto ahí por el empresariado, pero con la acción absolutamente entusiasta del poder político. ¿Por qué? Y eso sociológicamente se puede explicar. En los años 80 se generó a través del PRD una segunda ola de redistribución de recursos. La primera, la primera, fue luego de la dictadura de Trujillo, los acólitos del tirano que le manejaban industrias se quedaron con las industrias. Que eran patrimonios públicos. Y el Consejo de Estado le arregló las cosas. Exactamente. Pero vino una primera ola de democratización de las riquezas en la clase política, que fueron con las 300 familias de Balaguer. Luego hubo una segunda ola, que fue con el PRD, que se redistribuyó aún más hacia allá, a sectores no tradicionales. Y luego vino la tercera ola, que fue la ola del peledeísmo, que entonces hizo pensar a la clase tradicional, que ya ellos tenían que vincularse políticamente para hacerse de negocios. Porque la clase política emergente era como la burguesía y la aristocracia en el siglo XIX italiano, que la burguesía era la que iba subiendo y la aristocracia iba perdiendo. Entonces al final, la burguesía fue la que se quedó con el poder político, porque era aquella que era la que tenía los conocimientos comerciales. La aristocracia nunca se interesó por los asuntos comerciales. No, y además el vínculo con la sociedad. Exacto. Por eso tuvieron que irle dando los parlamentos a cientos y después fueron mayores. Exacto, porque el aristócrata, como era un linaje divino, que le caía sin hacer ningún esfuerzo. Era herencia. Sí. Pero entonces los comerciantes... Y no eran tantos. Exactamente. Exactamente. Entonces los comerciantes se hicieron del poder político en el momento que ellos manejaban la economía concreta. De los burgos. Exactamente. Entonces lo mismo pasó aquí. Y entonces los políticos, la clase económica dominante, tradicional, se dijo, no, pero ya yo tengo que involucrarme con el poder político. Interesante, porque además de lo que se ha dicho, que en el periodismo se inauguró una forma, que no solo es que aparece el político que se enriquece y se corrompe, recibiendo coimas, o en muchos casos, algunos dicen extorsionando quizás al empresario tradicional, sino que luego se hace casi un competidor de ese, hasta que lo fuerza a ser un socio. Sí, exacto. Entonces, y es normal. O sea, dentro de la lógica y dinámica de este Estado, que tiene muy poca institucionalidad, hay muy poca separación de poderes, etc. Lo que tú hagas es lo que va a pasar y de ahí no trasciende. Entonces, nosotros lamentablemente tenemos una situación donde está vinculada directamente, porque incluso está la Iglesia, ¿quién suministra los fondos de la Iglesia? El poder político. Y el poder político, recordemos recientemente, cuando la cúpula de la Iglesia Católica emitió críticas y Rodríguez Marchena, que es uno de los más desbocados del gobierno, inmediatamente lanzó una evidencia de esa molestia que tenía el gobierno con la Iglesia, y ahí poco a poco luego el discurso se fue amilanando. Bueno, se arreglaron tan bien que Monseñor Osoria dijo que eran los medios que se inventaron ese chisme, que ya estaban muy bien. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos, reitero, de esa inteligencia que tienen los medios de cómo hacer la diferencia de la clase política actuante y sobre todo ponerse del lado de los humildes, o del lado por lo menos del interés general que incluye a los humildes dentro de eso. Pero no. Lo que tenemos es cómo se le da la espalda a esa gente y se participa precisamente de este festín de democracia que yo le llamo pseudo-democracia para beneficio de unos pocos y reitero detrimento de muchos. Vamos a otra pausa, Juan Miguel. Cuando retornemos, vamos a hablar un poco que me interesa. ¿Qué tú piensas que desde la academia se podría hacer? Porque ahí se forman los intelectuales, se forman los cientistas sociales. ¿Qué está haciendo la academia? Que se supone que por lo menos la pública está llamada a ser más crítica. Sí, ella existe. Ya, me pusiste otro elemento. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. El doctor Juan Miguel Pérez, sociólogo, profesor universitario y un estudioso día tras día de la realidad social dominicana. Tiene una visión crítica, no solo, obviamente, de lo que hace la clase política tradicional, de los sectores sociales como el empresariado, el papel de los medios y los periodistas, sino también incluso, vamos a decir, su propia clase, la intelectualidad. La gente que se forma en las ciencias sociales, por ejemplo, en las universidades, sea aquí o en el exterior, y que está llamada a formar a otros, a sus estudiantes, a inculcarles conocimiento y herramientas para la investigación. ¿Qué tú piensas del papel, entonces, de los intelectuales, profesores que forman a los estudiantes, pero además de la academia, que se supone, aunque ya tú dijiste que hay que ver si existe, se supone que la academia tiene una especie de ojo crítico. Mira, yo creo que al final lo que tú has dicho es prácticamente una redundancia, o sea, lo de la academia crítica, porque la academia normalmente es aquella que va más allá de la doxa, es decir, de ese mundo de ilusiones, como llamaba Platón. O sea, que por definición debe ser crítica. Exactamente, es decir, es mirar de manera rigurosa la realidad e ir más allá de las apariencias, o sea, reitero, eso desde Platón uno lo sabe. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que se necesitan, te reitero, discursos racionalizadores, y parte de miembros de una supuesta academia participan, validan, legitiman el orden dominante. Y eso lo hacen porque es necesario contar con prestigio para validar. Por eso, por ejemplo, la economía construye todo un discurso para racionalizar, es decir, dar la apariencia de que es científico medidas que son absolutamente de carácter moral y político, como por ejemplo, la atribución de X parte del presupuesto a los programas sociales, por ejemplo. Es una decisión eminentemente política y detrás moral. Pero, ¿qué sucede? La academia tiene hoy en nuestro país varias condiciones muy precarias como para que pueda realmente llamársele academia. En primer lugar, nuestras universidades son esencialmente centros de docencia, con muy poca investigación, sobre todo de carácter, vamos a decirlo así, vinculada a alguna acción del poder. ¿Por qué esas universidades dependen del poder político? Intec, Unive, Pucamayma, dependen del poder político. Todas, hay muy pocas que no reciben fondos públicos. Fíjate que interesante, fíjate que interesante. Recientemente, la Junta Central Electoral recibió a cuatro universidades. Por cierto, cuatro universidades fuera de la pública. Sí, la UAS no estuvo. En primer lugar, yo me pregunto, ¿realmente esas universidades tienen centros de investigación, por ejemplo, en informática? No, tienen una facultad, sabemos cómo funciona eso de manera concreta. Forman ingenieros informáticos. Claro, entonces, ¿cómo funciona eso? Un decano que tiene muchísimas actividades administrativas, de distribución de carga horaria para de docente, que tiene que ver cómo van los estudiantes, en fin, que tiene mucho trabajo administrativo, entonces lo llama a un rector, le dice, mira, yo necesito esto, ven para acá. Y entonces toman a uno o dos profesores, que también están plenamente en docencia, que tienen muy poca investigación y lo ponen ahí. Esa es la legitimidad con la cual la Junta trata de atraer prestigio para sí. Pero, ¿qué sucede con esas cuatro universidades? Y a las propias academias, eso le gusta, porque le dicen, nos están tomando en cuenta. Sí, no, pero más que eso, es el cumplido. Mira, Intec tiene edificios que le ha hecho el gobierno. Muy bien hasta ahí, porque Intec tiene un programa de becas, pero sabe que de ahí depende que se termine, por ejemplo, un parqueo. La Pucamayma necesita retomar un cierto liderazgo que tenía el actor político principal, que era Agrippino. El ITLA depende directamente, incluso el nombramiento del rector del poder político. Y el otro, Unive, era hermano del presidente de la Junta. Pero nadie dice eso, Gustavo. Nadie evidencia los vínculos directos que hacen que no. Mira, yo me voy, como hacen los jueces, yo me voy a inhibir de participar, porque yo tengo este vínculo primario, cosanguíneo, de parentesco biológico, con el presidente de la Junta, por ejemplo, de la Junta Central Electoral. Por cierto, que a mí me extrañó que no invitaran a la UAS. Exacto, pero... Aunque sea poco cumplido, y te digo por qué, hasta hay un vínculo, hasta de afecto, digo yo, entre los castaños. Claro. Pues su padre fue rector de la UAS. También. Entonces, ¿qué sucede? Cuando todas estas cosas ocurren, que reitero, para nada tienen que ser tomadas personal, sino son sencillamente... No, no, no. Tratar de revelar los mecanismos que andan ocultos y que son pasados bajo el tamiz del silencio por muchos actores que deberían, en realidad, hacer la crítica. En los años 30, en Francia, se escribió un libro extraordinario sobre el rol de los intelectuales en una democracia y cómo la democracia se fue deteriorando, precisamente porque esos actores que tenían el deber de denunciar, por ejemplo, el auge del fascismo en la Francia de los años 30, no lo hicieron, se llamaba Julien Benda, y él escribió un texto que se llamó La traición de los clérigos, que sería la traición de los intelectuales, donde él, precisamente, reconocía la importancia que tiene en una sociedad el comentario crítico. En cualquier actividad, en cualquier actividad, tú tienes, por ejemplo, los actores que juegan pelota, y entonces está el árbitro, pero si tú no tienes un comentarista, el comentarista juega un rol fundamental a la hora de tener una mediación entre ese que está viendo el juego y que participa de él, porque al final la pelota no sería nada sin la gente, y el público como tal. Entonces, si eso no tiene ese vínculo, reitero, riguroso, crítico, tú entonces vas a tener una, a lo poco que le queda de democracia a la gente, que es tener, por ejemplo, la posibilidad de ver lo que está pasando, pero no le dicen lo que está pasando más allá de una descripción. Si esa historia que hay detrás de los hechos no se cuenta, entonces tú no estás siendo, desde el punto de vista intelectual, honesto. Pero bien, voy a lo de la academia y la formación y los docentes. ¿Cómo tú ves? Tú piensas que tú haces ese ejercicio con tus estudiantes, pero ¿cuántos más lo hacen? O sea, ¿cómo nuestras academias están trabajando en esa parte? Porque es como un panorama triste, si es así, que la gente simplemente, bueno, la docencia y ya, no hay esa formación. Yo recuerdo, perdón, dos profesores, y recuerdo unas cosas que nos enseñaron a los estudiantes. Uno de ellos fue el profesor Moreta, que daba lógica formal y dialéctica a uno. En esa clase provocaba discusiones, yo recuerdo interesantes. En una ocasión él dijo, yo creo que cada uno de ustedes me defina lo que es la universidad. Y hubo muchas definiciones, pero la mayoría decía, bueno, una casa de altos estudios que forma profesionales. Algunos le agregamos un poco más, porque uno entendía que se suponía que de ahí debía salir quizá la gente con la capacidad para preguntar, para decir qué es esto que tenemos, qué debemos hacer para cambiarlo. Ese es uno. Lo otro era el profesor, que lamentablemente falleció, una persona, en una moto, la escuela de la moto, Darío Solano. No sé si tú llegaste a oírme mencionarlo. Ese profesor se pasó años en la UAS, diciendo, tenemos un problema fundamental. Aquí se confunde la escuela con el departamento, en todas las carreras. La escuela es lo científico, es lo crítico, es el rigor a la calidad de lo que se enseña en cada una de las cátedras. El departamento, eso es administrativo. Eso es, y el papel de un estudiante, existió esa confusión, y él decía, y parece que a las autoridades nunca le interesó poner esas cosas, cada una en su lugar. Mira, dos cosas. En primer lugar, yo concibo el aula como un lugar donde se piensa lo que se hace afuera del aula. Porque la vida, uno se ocupa de vivirla. Y cuando uno se ocupa de vivirla, uno tiene que pagar un transporte público, tiene que montarse en el transporte público, tiene que estar atento de que no le roben en el transporte público su pertenencia, tiene que llegar a la casa estando chivo, tiene que ocuparse de pagar, de hacer una batida, de bañarse, de buscar trabajo, etc. Cuando uno hace eso, uno no piensa lo que hace. Entonces la escuela, ¿verdad? Es para la vida, no para la escuela. Entonces tú tienes que, como docente, como responsable pedagógico de un tiempo y de un espacio con intenciones de aprender sobre eso que está en la calle, uno tiene que organizar y estructurar ese tiempo de manera tal que sea algo único y diferente a lo que ellos no tienen en la calle. Es decir, como privilegiados al fin que son esos muchachos, porque son sobrevivientes de una serie de censuras que el sistema va silenciosamente generando de gente que se va quedando y va abandonado el proyecto escolar, desde la primaria hasta ir incluso o no, teniendo ellos la posibilidad de graduarse yendo o no a una universidad. Entonces tu estructura ahí como si fuese una asamblea, una especie de cabildo, donde tú organizas la discusión, tú lanzas una provocación y a partir de ahí entonces comienza la gente a expresarse, educar, educar, educere. La etimología del verbo educar es tú extraer, tú liderar y acompañar el proceso de extraer de fuera lo que alguien tiene dentro. Tú acompañar al muchacho o a la muchacha a extraer el tesoro que tiene dentro, es decir, su palabra, su expresión, su vivencia, su experiencia, que está ahí, pero no está desorganizada, no ha sido verbalizada, no ha sido pensada, no ha sido estructurada, y eso es lo que tú haces como pedagogo y lo hace además aprovechando la multiplicidad de ejemplos que te dicen que yo no soy el único, que hay una experiencia común, que mira qué diferencia hay a lo otro y la mía, entonces en la comparación también se va construyendo ese sentido de la vida y de su existencia en los muchachos. Eso es lo primero. Y los ejemplos son más practiquísimos para la gente. Yo recuerdo una vez que tuvimos una extraordinaria sesión de manera imprevista sobre cómo una muchacha que tenía tres hijos cada una de un marido diferente se hacía para combinar a cada uno de esos maridos a responsablemente tener que traer cada mes la manutención. Y muchas muchachas, muchas madres solteras que habían ahí tomaban nota. ¿Por qué? Porque eso es precisamente la riqueza de en una educación de adulta un aula con tantas trayectorias y experiencias comunes pero ejecutadas tal vez diferentemente. Entonces, eso es lo primero. Tú me decías también y yo creo que una pregunta fundamental ¿qué hacer? O sea, ¿cómo una casa? Porque al final eso es en un espacio confinado. Mira, lo primero es que yo trato de acudir por ser yo receptor de fondos públicos en mi universidad y luego en el Ministerio de Educación de yo tratar de que ese discurso esas formas pero sobre todo la crítica trascienda a esos espacios cerrados y por eso me cuesta mucho dejar de lado cualquier invitación a los medios de comunicación porque además sé que la palabra que uno está trabajando es minoritaria de hecho es minoritaria en los espacios usuales alternativos o marginales pero sobre todo es inexistente en esos grandes espacios de comunicación entonces lo otro es tratar de que ese contenido ese mensaje esa crítica llegue en las formas en la que la gente pueda tener la posibilidad de acceder a ellas un académico normalmente lo que hace es escribir libros escribir paper etcétera pero ese tipo de lenguaje usualmente es muy difícil que acceda a la gente por eso también uno reinventa la forma del intelectual a través por ejemplo en este caso de la oralidad como lo que tú nos has invitado se nos agotó el tiempo nos hemos enriquecido mucho siempre así ocurre con tus participaciones ya te volveré a invitar en otro momento vamos a ver si la gente también se nutre que yo estoy seguro con estas cosas que tú nos has enseñado muchas gracias gracias a ti y a ustedes también gracias y no se vayan que hay más en Acento TV no se vayan